Ya. Hola, muy buenos días. Viviana Silva, de Ecuador. Bienvenida a nuestro canal. Este es el podcast número 21. Uy, madre, desde junio que empezamos con los podcasts y llevamos en 21. Bueno, Vivi, entonces, pues, preséntate. ¿Hace cuánto empezaste a practicar parkour? ¿Qué haces? ¿Cuántos años tienes? Bueno, todo. ¿Dónde vives exactamente? Todo. A ver, bueno, hola. Yo soy Viviana Silva, de Ecuador, de Quito, Ecuador. Tengo 28 años, aunque no parezca. Y, bueno, yo empecé a hacer parkour desde 2015. Empecé, empecé en un grupo que se llamaba Parkour Quito. Entonces, bueno, seguí, seguí ahí hasta... ¿Cuándo será? Hace unos tres años, dos años, que dejé de entrenar ahí. Y ahora ya entreno por mi cuenta. Más bien, entreno en varios grupos, pero esencialmente por mi cuenta. Ya me volví un nómada. Viste una nómada en parkour. Sí. Vale. Bueno, ¿cómo conociste el parkour? ¿Cómo llegaste a este mundo? A ver. A ver, es chistoso. Porque, bueno, usualmente la gente que yo he preguntado lo mismo me dice como, vi videos, no sé qué, y ya me enamoré del parkour. A mí me pasó, en cambio, algo súper chistoso. Yo estaba hablando con mi hermano. Sí. Y le decía, estábamos viendo, nosotros éramos súper aficionados del skate, de los juegos de skate, como Tony Hawk. Y yo le decía, qué bacán hacer lo que hacen estos manes, pero sin patineta, sin patines, sin nada, sin bici, así, uno solito dándose contra la ciudad. Qué bacán. Y me dice, sí, se llama parkour. Entonces, a mí se me quedó esa idea, pero nunca vi un video, nunca se me ocurrió ir a YouTube y ver nada, nada. Sino más bien buscar quién hacía parkour en Quito. Entonces, por eso yo fui a Facebook y puse, parkour Quito. Y ahí fue lo que encontré. Y fue como, dan clases, sí, qué bacán. Y ahí ya entré. Sí. Y claro, yo recién, yo la primera persona que vi haciendo parkour justamente fue el Adrián Torres, que fue mi primer profe. ¿El Adrián? Espérate, voy a prever pausa un momentico. Bueno, retomando, entonces, Adrián había empezado a darte clases. Adrián, ¿quién es? Adrián, él fue la primera persona que vi haciendo parkour. O sea, él me enseñó lo que era parkour literal desde cero, cero, cero. Adrián, él es, bueno, ya es un atleta de parkour y en ese tiempo él enseñaba parkour para Parkour Quito. Ahorita está con varios proyectos, así que es difícil. Pero sí, 100% dedicado al parkour. Adrián. Ok, Vivi. Vale, Vivi, muchísimas gracias. Estuvo mucho bien en la entrevista. Chao. No, mentiras. Bueno, Vivi, cuéntame, ¿qué estudiaste? Antes de cámara me habías dicho que habías estudiado contaduría. Sí. Estudié contabilidad y auditoría, así que soy la trazadora ingeniera. No, mentira. Pero también estudié diseño gráfico. Entonces, por ahí... Ok. Entonces, tú ya haces el presupuesto de los parques y gimnasios que se vayan a hacer en Quito. Y dices, vea, aquí faltan mil dólares. ¿Quién fue el gobernador que eso lo robó? Justamente con la gente de Parkour Ecuador estábamos organizándonos como ya comunidad nacional. Y por ahí sí me dijeron tesorera. Entonces, sí, sí pasa. Ok. Y diseño gráfico, ¿cómo la...? Bueno, diseño gráfico se puede aplicar muchísimo en parkour. Bueno, en tu caso, ¿cómo lo aplicas a, pues, al parkour? Bueno, la verdad es que justamente con el tema de identidad. O sea, es como que tienes que buscar una... Lo más fregado para la gente es encontrar un estilo visual. O sea, porque, bueno, tú puedes tener el estilo, como quien dice, el estilo de tu parkour, de lo que haces, cómo te mueves. Pero el estilo visual es como que algo que se vuelve una marca también. O sea, como un identificador en las redes. Entonces, en ese sentido, digamos, también estamos con el proyecto de Traseuses de Ecuador. Marketing personal. ¿Qué? Se le denomina marketing personal. Sí, o sea, es de identidad, básicamente. Y de marca. La identidad de la marca. Entonces, digamos, estamos con Traseuses de Ecuador, igual. Entonces, como que encontrarle un... Una identidad. Que la gente diga, ah, este video es de Traseuses de Ecuador. Ah, este video es de tal entidad. Entonces, sí. Ok. Por ahí se le aplica. Vale, muy bien. Entonces, pero, digamos, en diseño gráfico, has hecho, digamos, logos o, digamos, has mandado a hacer camisas o has diseñado algo que uno diga, como que, eso lo hizo Viviana. Bueno, en ese sentido sí estoy bastante empañales, pero el diseño que ya está afuera y que fue trabajado conjuntamente con Caterines Sosoranga, que es igual otra chica de parkour de acá. Y, bueno, sacamos el logo de Traseuses de Ecuador, justamente. Y, bueno, la idea de llegar a ese logo fue un trabajo conjunto, porque al final ya la parte, la parte artística ya fue netamente mi querida amiga Cata. Vale. Y tienes, tienes, ¿están en redes sociales como tal? Sí, sí, justamente. Está como Traseuses de Ecuador. Y el primer post es justamente el logo. Traseuses de Ecuador. Ajá. A ver, buscamos por aquí. ¿Te vas a hacer una pregunta mientras busco por acá? Claro que sí. ¿Qué opinas sobre las competencias virtuales? Las competencias virtuales, lo que han estado haciendo, digamos, como Tempest. Todo el mundo se dedicó a hacer eso. En Colombia, como dos grupos se dedicaron a hacer eso. Aparte de eso, la FIC también lo hizo. Este grupo de Estados Unidos, Tempest Free Running, también lo hizo. No, pero todo el mundo se dedicó a hacer eso. Hasta Red Bull creo que también lo hizo. Bueno, Red Bull ya lo vi. Fue como el primero que hacía eso porque pues para competir, para competir tienes que mandar un trase. O sea, es bien interesante. Creo que también te motiva para entrenar en donde sea que estés, en el mundo. Y conecta bastante porque puede que seas una persona de Medio Oriente y estar mandando tus videos para Tempest que te quedan en Estados Unidos. Es como, conecta bastante. Sí, esa parte es chévere. Sí, a mí me parece súper, súper linda la idea de, y sobre todo que la gente se motive, que se motive a salir a entrenar. No en el sentido de, bueno, salir a hacer grupos y todas las cosas, sino más como seguir entrenando, más que nada en estas épocas que son un poquito extrañas con la pandemia encima. Y, bueno, cada país también con sus restricciones y todo, ¿no? Ve, mira que estoy viendo por acá y acabo de encontrar Traseus España, Traseus Perú, Traseus Ecuador. Traseus, oye, pero todas se pusieron de acuerdo, ¿no? Claro, justamente. Es lo que te decía que me pasó a mí. Cuando yo busqué parkour en Quito, lo primero que busqué fue parkour Quito. O sea, es súper como... Traseus de Francia. Ay, encontré a las francesas. Oiga, pero todas. Es que lo único de las mujeres es que son muy organizadas. Es imposible. Sobre todo que nos comunicamos telepáticamente. Perdón, perdón. Una organización ahí. Traseus. Oh, por Dios. ¿Y dónde están las de Traseus, Colombia? ¿Todavía no las han hecho? Colombia tiene WOM, que es de Medellín. Y no sé quién más tenga, pero Colombia tiene más por ciudades que por el país. Ajá. No, no está Traseus, es Colombia. No existe. Aún. Aún. Aún, exacto. Pero bueno, qué bonito. ¿Cómo nació esta iniciativa de crear comunidades por países de Traseus? A ver, lo que pasa es que el tema de lo femenino y el parkour, no sé por qué ha venido siendo como una dinámica un poco diferente a la del parkour en general. O sea, como que el parkour, cómo crece a nivel mundial versus el parkour femenino, cómo crece, varía bastante. Bueno, es que ahí en ese sentido, hablando con Carlos Javier, él me decía que no debería haber diferencia entre hombres y mujeres. Antes debería haber un complemento entre hombres y mujeres. Porque, digamos, al separar, digamos, las comunidades de que son hombres y que son mujeres, pues realmente se crea como una división que no debería ser así. Claro, pero... El tema de las... Entonces me decía, lo que pasa es que cuando ya las chicas se reúnen entre ellas, logran hacer cosas que, digamos, cuando están con los hombres, los hombres como que son más impulsivos, más como que hagamos esto, como... Entonces las mujeres son como más calmadas, más pausadas y dicen, bueno, si vamos a hacer esto, vamos a hacerlo de esta forma. Y es mucho más ordenado. O sea, yo he ido a eventos... Fui a un evento de... De unas chicas acá en Colombia. Bueno, no me acuerdo cómo es que se llama. Traseuses, Colombia. Bueno, no, no mentiras. No sé cómo es que se llama el grupo acá. Y no... Ay, me olvidó. Bueno. Y fuimos a... Fui a un evento. Fui a verlo. Súper ordenado. O sea, todas las niñas con sus camisas, con sus manillas. El registro era súper ordenado. En cambio, cuando vas a un evento de hombres, eso así, los hombres con las camisas rotas y, mejor dicho, ¡Ay, se me olvidó el registro! ¡Ay, no sé qué! Me toca comprar uno. Una cosa... Así, un desorden. Como... Personas haciendo fila en diferentes formas. En cambio, cuando el evento de las mujeres era uno detrás de... O sea, súper bien organizado. Y eso es algo que, digamos, considero que, digamos, ya los eventos de talla, digamos, en Colombia, como el me desplazo, el ajicie. Sí falta ese tema de organización que pronto ustedes le han puesto. Pero, pues, sí considero que no debería ir con ese tipo de visiones porque una mujer puede hacer exactamente lo mismo que puede hacer un hombre. Claro. Pero, verás, a ver, ahí tienes muchas cosas. Tienes un montón de factores. Entonces, sí, la primera es el rol social. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para una mujer, el hecho ya de ir a entrenar en muchas sociedades, sobre todo en las latinoamericanas, solo el hecho de tú ir a entrenar constantemente ya es diferente que lo de un hombre. Entonces, ¿por qué? Porque tienes que cuidarle... Aquí, yo te hablo sobre todo lo que más he vivido en el Ecuador. Tengo que cuidarle a mis sobrinos. Tengo que hacer la comida. Tengo que cuidarle a mi abuela. Tengo que cuidar la casa. Tengo que cuidarle a mi hija. Entonces, a la final, tienes otros roles, ¿no es cierto? Yo, la verdad, nunca he escuchado a un amigo que haga parkour, que diga, tengo que cuidarle a mi abuela. Tengo que hacer la comida. No, sí hay, sí hay, sí hay. O sea, no, no. Sí que hay, hay. Pero es... Pero pocos. Es diferente. O sea, es como que los niveles en los que tú escuchas a un hombre decir, tengo que hacer esto a una mujer, siempre es diferente por el contexto social. Ahora vamos a la otra cosa. El tema, el tema del machismo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, yo, la verdad, no solo he hecho parkour. Yo empecé, o sea, el primer deporte que practiqué fue atletismo. Ok. Luego de fútbol, bueno, he estado en muchos deportes. Y en la mayoría de deportes, lo que sientes es, sí sientes una mirada encima tuyo. Entonces, si te pones una licra muy pegada, si estás flaca, si estás gorda, si estás quemada, o sea, todo, todo, se ve todo. Entonces, eso no pasa con los chicos. Los chicos están gordos, flacos, feos, roto a la camiseta, y nadie les tiene el ojo encima diciendo, te ves así. Ok. Entonces, ese tema sí es como súper, súper fuerte. Igual, el tema de cómo funcionamos. Entonces, una mujer, este tema sí es específicamente en parkour. Para una mujer, nosotros, biológicamente, tenemos los niveles de supervivencia más altos que los hombres. Por eso, nosotros nos la pensamos tanto antes de hacer un salto. Si tú le preguntas a una chica, ¿por qué no saltas? Es que verás, ahí me voy a romper la canilla, ahí se me va a coger la piel y se me va a abrir. Por ahí, chuta, no es que la cadera, o sea, todo, todo. Es como que vemos absolutamente todo lo que te puede pasar. En un salto, ¿cachas? Entonces, un hombre es como, ¿qué? Yo ya le dije, vale, sí es fácil. Con eso, pues, yo tenía un grupo, creé un grupo femenino de parkour, que se llama T.S. Parkour Girl, y tenía como 10 niñas. Y obviamente, mira, no pasaba con los hombres, es lo que te voy a contar. Ellas llegaban, ellas mismas se pagaban su clase. Ellas me decían, profe, es que no alcanzo a llegar a las 6, voy a llegar a las 6 y media, es que tengo una reunión en la empresa y no alcanzo a llegar a la hora del entreno. Y yo, sí, dale, no hay ningún problema. La otra me decía, no, resulta que tengo cólicos, entonces no puedo entrenar porque me duele mucho. La otra me decía, ah, es que tengo que cuidar a mi sobrino porque es que mi mamá me pidió el favor, que no sé qué, profe, entonces no puedo ir hoy. O llegaba otra y me decía, profe, ¿será que puedo ir con mi hijo? Y yo, pues sí, no hay problema. En el caso de los hombres, pues yo no he visto esa parte como inconveniente de que... Entonces, el grupo con ellas, duramos con ellas 3 meses, pero era porque es que se ocupaban en otras cosas. Entonces, yo les dije a ellas, pero es que chicas, son 16 niñas y están asistiendo solo 5. Entonces, pues, la verdad, yo no puedo seguir con ustedes porque es que, miren, a ustedes se les entrega un programa y para que ustedes avancen tienen que cumplir el programa. Yo sé que ustedes a veces están ocupados de todo eso, pero avísenme con tiempo, pues, para poder saber si se da mucho de la clase. Y sí notaba varias diferencias, pero habían chicas muy locas, habían chicas que se tiraban así de una, ¡pah! Y otras así se quedaban pensando y pensando y yo, pero ¿qué estás pensando? No, es que estoy calculando que si me llego a caer mal, ¿cuánto tiempo estaría hospitalizada yo? Exacto, exacto. Sí, claro, nosotros, a mí me ha pasado un montón de veces que, digamos, hay un fondo y digo como, ¿es necesario que ve ese fondo? Y como que te pones a pensar cuánto tiempo vas a pasar con el pie malo, la mano, a ver, ¿para qué necesito la mano? Entonces, piensas un montón de cosas y apagar ese chip es, yo creo que es, llegas al modo zen cuando apagas ese chip como chica. O sea, cuando llegas a decir, no pasa nada. O sea, como que si me pasa, será por errores, pero no porque, por falta de entrenamiento muchas veces. Pero yo creo que esa parte del miedo se debe asumir desde la parte del tutor o entrenador, porque yo ahorita tengo unas niñas nuevas, tienen entre 9 y 11 años, y obviamente ellas me ven haciendo saltos increíbles, ¡ay, yo quiero aprender a hacer eso! Y yo, sí, pero vamos a empezar con 10 centímetros, 20 centímetros, 30 centímetros, hacer saltos pequeños. Entonces, a medida que ellas van siguiendo como un proceso, cuando llegan al momento ya de saltar de un lugar de altura, ya están preparadas mentalmente y físicamente, y saben que se van a lanzar y no les va a pasar nada porque conocen bien su cuerpo, su técnica y ya. Es que ahí también tienes el tema de cuánto tiempo se demora una chica y cuánto tiempo se demora un chico. Te digo también por experiencia propia, y sería muy bueno, y yo creo que estoy viendo eso que está pasando, que ya no es tanta la brecha. Pero antes, o bueno, en mi experiencia, una chica nueva, cero parkour, máximo, yo qué sé, las clases de educación física, un chico nuevo, cero parkour, clases de educación física. Entonces tú dices como, misma edad, lo que sea. Tú dices como que deberían... ¿Qué edad? Deberían ir básicamente igual, ¿no es cierto? Empiezan desde el mismo punto. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Para una chica, apagar eso, como te digo, biológicamente lo tenemos prendido todo el tiempo, llegar a apagar eso se vuelve ya un desafío. Y tú mismo has visto en los jams, has visto en los RTs que llegas, y ves a una... Primero las chicas es como que usualmente buscan o bien unirse entre ellas o solo con el amigo, pero siempre buscan como que un espacio, ¿no es cierto? Sí, un espacio entre ellas y que entre ellas mismas se puedan retar entre ellas mismas. Ahora, lo otro. A mí me ha pasado que llego a un spot, estoy en la pared viéndole, analizándole, pensando las mil maneras de morir, ¿no es cierto? Y llegan dos tipos, dos chicos, y ¿por qué no le das? Sí, es fácil. Es como, sí, pero estoy viendo, ¿para qué le dan? De una. Y claro, entonces ese proceso mental de haber pensado en... O sea, el que necesito. Sí. Ya fue como que un poco, ya fue como quebrado un poco por esa acción de ellos que le dieron, de una sin pensarlo, sin nada. Es como, ya bueno. Y luego le llaman a los amigos, y luego se apropian del spot, y luego es como que, bueno, otro día subiré a esa pared porque ya se apropiaron del espacio. Sí, eso sí lo he notado bastante, y de hecho una amiga que es una de las cofundadoras de un grupo muy, muy fuerte, me decía, es que cuando nosotros vamos a saltar a algún lado, y vemos un salto que queremos hacer porque nos da miedo, porque queremos superar eso, empezamos a saltar, y llegan los hombres y dicen, ¡uy, bacano ese salto! Y empiezan a saltar, y después llega otro, y otro, y otro, y no respetan el espacio que ellas tenían. Entonces, otra cosa también, digamos, que hacen los hombres es demostrarle a las mujeres, es como, ¡oh, mira lo que hago, mira lo que sé hacer, no sé qué, si quieres te puedo enseñar! Entonces, pues, está como esa soberbia, o está como ese, esa lucida. Ese rol, es que al final es de ese rol, porque es como esta gana de querer demostrarle a la chica que sí puede, así, si me voy por ese lado. Y de ahí la otra parte también viene que, esto yo conversé con una chica de América, es Parkour, American Parkour, que es de Washington, un grupo de Washington. Y yo le contaba que igual, lo mismo que tú, ¿por qué hay la diferencia entre hombres y mujeres? ¿Por qué hay traceuses América? Así como que, ¿por qué no hay solo trazadores América? Y este chico me dijo, mira, cuando una mujer, no es a todas, no estoy diciendo el 100%, pero pasa mucho. Cuando una mujer va a entrenar, y un chico está ahí, ella, por roles sociales, lo que hace es, yo soy más vulnerable, yo soy más débil, yo soy más, no sé qué, no sé qué, exacto. Yo no puedo, me da vergüenza que me vean caerme, que es lo típico de las chicas. A nosotros, nosotros luchamos con eso, o sea, un chico se cae, se cae, se levanta. Para nosotros es una vergüenza, pero como que más, no, qué vergüenza, no, ya, dejé de entrenar. Gracias, no, sí, me lesioné el orgullo. Entonces, me lesioné el orgullo. Sí, entonces, eso me contaba. Es que te pasó algo, no, 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 no tengo nada, tranquilo, pero estoy lesionada. Como así, pero yo te veo bien. Mi orgullo se lesiona. Claro, entonces, a la final, tenemos esta posición de, no quiero que me vean caer, no quiero quedar mal. No, nada, no me toquen, soy una princesa. No, mentira, no soy una princesa. Pero en verdad, te pones en una posición súper, súper diferente a cuando entrenas con chicas. Entonces, crear este espacio, yo no digo que es un espacio anti-chicos. O sea, como, no, nunca más van a ver un chico, nunca más entrenen con un hombre. No. Sino que cuando hay un grupo que te soporta, que se vuelve también tu referente. Porque, claro, ya te acostumbras tanto que un chico pueda todo y que tú no. O sea, que pueda todo en un tiempo mucho más rápido que tú. Ya es como que no se vuelve tu referente. O sea, ya no tienes referentes de salto. En cambio, cuando creas un grupo solo de chicas, es como que, ya, a ver, ustedes, ustedes sí son mi referente. Así como que tú pudiste secarlip, yo puedo secarlip. Y te caíste, yo también me caigo, no importa. Entonces, ese como que compañerismo femenino, no sé cómo llamarlo, sí creo que es necesario. O sea, sí es necesario. Y es extraño, porque, claro, nosotros pensamos, no debería haber, no debería haber la diferencia. Pero si te pones a pensar, y es una investigación que estoy todavía en pañales, pero es súper chévere. De por qué los deportes, hay deportes sobre todo en los olímpicos, por qué se dividen entre categoría hombres y mujeres. Entonces, ¿por qué hay esa categorización? En el fútbol también tienes. Y al final, al final, lo que terminas pensando es como que, ¿será que en tantos años que han recorrido estos deportes, llegaron a la conclusión que esa es la división más óptima para cada deportista, para cada atleta? Es un tema bien interesante eso de la división, ¿verdad? Bueno, New York Times sacó un video mostrando a hombres y mujeres, mostrando como las diferencias. Y las mujeres decían, es que un hombre tiene más fuerza en los brazos y las piernas, mientras que una mujer tiene más control en las piernas, por ende puede hacer mejor equilibrio y por ende puede hacer mejor fluidez. Digamos, en tubos y demás, se mueve como más estilizado. O sea, ellos están hablando como desde la diferencia de que, obviamente, por el hombre, por evolución, el hombre desde la caverna era el que salía a cazar, el que tenía la fuerza, la potencia, el que llevaba la comida a la casa, y la mujer era la que administraba todo eso, y la que estaba pendiente. Entonces, un hombre se enfoca en esto, pero una mujer se enfoca en eso, en casi 880 grados. Entonces, si pasa muy seguido como que, mamá, no encuentro mis llaves, pero están ahí, pero ¿dónde que no las veo? Pues la mujer puede ver absolutamente todo en su cuerpo. Y eso ha hecho que la mujer sea más detallista en las cosas, y que el hombre sea como más básico, como que, ¿tengo hambre cómo? Cambio a una mujer, ¿tengo hambre qué cómo? Ah, a ver, yo tengo ganas como de esto, como del otro, no sé qué. Más que todo, son como procesos evolutivos. Entonces, cuando llega el parkour, que es un deporte que realmente te reta mentalmente y físicamente, obviamente, pues la mujer, como tú me decías, a veces se cohibe cuando hay un hombre que se pone como de mostrario. ¡Ah, mira lo que yo hago! Entonces, de una a ustedes se frenan y dicen como que, ah, che, te felicito, pero pues yo también quería saltar. No vine a buscar novio, vine a buscar paredes. Vine a buscar paredes. No vine a buscar saltos. No vine a buscar, no vine a buscar paredes. Te salen unos apuntes muy buenos. Entonces, pues claro, eso ha hecho que las mujeres decidan como, y yo lo he notado, cuando yo tenía el grupo que entrenaban niños y niñas, algunas niñas trataban de hacer algunas cosas, pero cuando ya estaban solas, digamos, solo yo las estaba guiando, entonces entre ellas, se retaban entre ellas mismas, y cuando no entendía algo, me preguntaban. Pero eso era impresionante. O sea, yo tuve una estudiante que le daba solo clases a ella, y ella, yo le ponía a hacer un ejercicio, digamos, en la liga de gimnasia, y me iba por allá, y se me olvidaba, y cuando volvía, ella estaba haciendo el mismo ejercicio. Yo, ve ya, 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 Daniela, tranquila. O sea, vamos con el siguiente. Entonces, me tocaba decirle como, no, mira, hace 20 repeticiones, y cuando termines, me decís, y te pongo otro ejercicio. Pues que a veces se quedaba, ella se podía quedar una hora, digamos, media hora haciendo un mismo salto. Y yo, Daniela, ya, ya podemos hacer otra cosa. En cambio, un niño hace cinco cosas y ya se aburre. No, no, quiero hacer otra cosa, quiero hacer otra cosa. Entonces, la mujer se concentra más en lo que está haciendo, mientras que el hombre es muy disperso. Y si logra hacer algo, ya se cree el duro. Ya lo hice, ya no lo tengo que volver a hacer. Imagínate, y en este tiempo que hemos estado hablando de la diferencia entre hombres y mujeres haciendo parkour, imagínate, no hemos topado el tema de él es más fuerte, ella es más fuerte. Eso no existe. O sea, por eso yo creo que el tema no es tanto físico, porque estoy súper segura, he visto chicas de parkour haciendo unas cosas, pero que te quedas como... Unas bestialidades. Ajá, entonces es simplemente mental. Estoy cumpliendo con mi rol de chica, al final. No, no lo hagas, solo haz parkour. Igual los chicos, como que no le abordes a la chica, ella es una trazadora más, es parte de la comunidad. Entonces, al final sí es como que dejar de lado el tema de roles, dejar de lado el tema de evolución, y solo decir como, estoy aquí, ahora mi salto, listo. Y lo bonito del parkour, digamos, una de las preguntas que yo una vez le hice a una persona y no la volví a hacer, le decía, ¿para ti quién es el mejor practicante de parkour? Entonces, él me responde de esta forma. ¿Para ti cuál es la mejor canción del mundo? Para mí va a ser una persona, para ti va a ser otra. No existen buenos o malos dentro del parkour. Existen diferentes estilos y diferentes personas, etc. Pero ahí lo que uno tiene que resaltar es que en parkour, como hay tantos movimientos, hay tantos estilos, hay tantas formas que tú puedes practicar. Tú puedes dedicarte solo a acrobacia, puedes dedicarte solo a hacer precisiones, o puedes dedicarte solo a hacer trazos, o puedes dedicarte, yo qué sé, a subir muros. Bueno, en fin. De tal forma que, o sea, a mí me encanta hacer precisiones. Y hay otros que les encanta hacerlo al hacer acrobacias. ¿Y quién es mejor, él o yo? No. Uno es bueno en lo que más le gusta hacer. Entonces, en este caso, en parkour es muy chévere porque es que tú puedes irte por el lado que tú quieras y nadie te va a juzgar. Si tú solo quieres hacer rollos, solo haga rollos. Si tú solo quieres caminar por barandillas haciendo equilibrio, entonces esa libertad que te permite el parkour, te permite poder explorar y poder siempre estar avanzando. Siempre vas a encontrar algo nuevo. Siempre se están inventando movimientos nuevos, los movimientos nuevos, los movimientos que uno dice, a mí jamás se me hubiera ocurrido hacer ese tipo de cosas. Es que es lo bonito. El parkour, primero, tiene que ver que el parkour viene de la, ¿qué sería? De la mezcla o de la, sí, de la mezcla de varias disciplinas, ¿no es cierto? Ignacia, escalada, artes marciales, artismo, hasta baile urbano hay. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Lo lindo y lo enriquecedor del parkour y lo que nos tiene todo el tiempo como que... Enganchados. Es que el parkour, cuando hay una disciplina que tú sabes, cuando hay un cuerpo que sabe una disciplina, no es que lo, le rechaza, sino que lo articula. Ajá, sí. Tú sabes, tú sabes, mi invento, tú sabes, capoeira, vamos, articulale con parkour. Tú sabes, baile, articula con parkour. Entonces, es lo lindo, que por eso se vuelve tan, tan infinito y tan rico en movimientos. Por eso yo creo que Sebastián Fucán, cuando él dijo, parkour es el arte del desplazamiento, yo creo que él era un visionario, fue como que dijo, señores, estamos creando un monstruo, que ni siquiera nosotros sabemos qué es lo que estamos haciendo. Porque al final es eso, o sea, como que tiene tantas cosas, tantas, tanta influencia, de tantos. ¿Sí supiste que Sebastián Fucán estuvo en Bogotá? ¿En serio? Sí, pero, ¿de viste? Valía un montón de plata. Valía como, ¿valía cuánto? Como 100 dólares, estar con él. Y eso que el tour de Sebastián Fucán era gratis. En serio, era gratis, pero el grupo que lo trajo, decidió cobrar. Pero bueno, en fin. Pero él, en los apartes, decía que uno, nunca debe dejar de ser niño, que el parkour te ayuda a volver a ser niño, cuando exploras y juegas con las cosas. Que la cosa más mínima, si sea una banca, puedes hacer miles de cosas. Y ese man es, uy, ese man, voló de chiquitico, de trigueñito, que casi no hace nada de parkour, pero ha hecho por la comunidad de parkour cosas impresionantes. Él fue el presidente de Parkour UCA, de Parkour Reino Unido. Aparte de eso, pues fue el que realmente llevó, el que sacó el parkour de Francia. Porque cuando él lo invitaban a hacer, el documental de John Blondon, y John Brayton en la BBC, él fue el que sacó eso. Y sí, si le puso free running, fue porque simplemente cambió la palabra parkour al inglés. Nada más. No es que se haya inventado un deporte, el deporte ya existía, simplemente le cambió el nombre. Le cambió el idioma. ellos justamente, ellos dicen, parkour no, nosotros no inventamos el parkour, parkour ya existía. Y es verdad. Porque toda, toda persona ha querido, a ver, súbete al árbol, dale. ¿Y a quién se sube al árbol más rápido? Ya, ya entre todos intentemos, cruzar ese río. O sea, siempre, siempre ha habido el parkour ahí. Lo que hicieron fue, algo que ya hacía el ser humano, lo etiquetaron, y le pusieron, y le pusieron movimientos. Y ya. Exacto. Y se creó un deporte. Bueno, se creó una disciplina, después se volvió deporte. Sí, pues mira, hay muchas cosas chéveres que se podrían seguir tocando el tema sobre, sobre por qué el hombre o la mujer, hay una, una diferencia ahí. No la debería haber, pero pues es que el hombre, testosterona, la mujer, estrógenos, ¿sí? Todo. Todo. Desde la parte química, desde la parte de evolución, desde la parte, bueno, desde muchas partes, hay, obviamente, cosas muy, muy diferentes. Que en parkour, se ha creado una filosofía, un estilo de vida, que nos ayudamos los unos a los otros, que cuando vemos que alguien se cae, no nos reímos, sino que vamos y le colaboramos para que se levante y demás. Si notamos que alguien está haciendo un movimiento mal, y si nosotros lo vamos a hacer bien, pues nos acercamos y le decimos cómo hacerlo correctamente. A diferencia de otros deportes, por eso hay muchos niños que se vinculan con parkour y duran años en esto, porque se dan cuenta que digamos en fútbol hay mucha rivalidad, en muchos otros deportes hay mucha rivalidad, y aquí hay es compañerismo. Y cuando vamos a competir nosotros, nosotros no competimos por ganarnos el premio, sino por compartir y aprender del otro, o por conocer a otras personas que también hacen nuestro deporte. Es muy chistoso porque cuando tú viajas a cualquier país y ves a una persona haciendo parkour, inmediatamente se crea un lazo de amistad. Así todavía ni siquiera sepas el nombre de la persona. Haces parkour, uy, qué bacán, no sé qué, ta, 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 pum, y ya. Te puedes quedar en mi casa, yo me he quedado más, me he quedado más en casas de practicantes de parkour que amigos míos que he conocido. Claro, sí. En medio. Es lo que me gusta un montón del parkour. A mí me pasó en mi desplazo, en mi desplazo 2019 fue, no tenía dónde quedarme, no sabía, solo sabía que iba. Y les dije a las chicas de WOM, justamente. WOM, ajá. Chicas, no tengo dónde quedarme. Y me dijeron, dale acá, te conseguimos, no te preocupes, me quedé en la casa de Lui Arias, ella es de Medellín. Y fue, fue como que nos conocíamos de siempre. Fue como, sí, desayuno por acá y vamos a darnos una vuelta y tenemos por acá. Literal, súper, súper lindo. Y es verdad, es raro, es como que haces una conexión, haces parkour, ya, amigo, sí, no preguntas nada más. Ajá. Eh, que me estaba escribiendo la cita, una cita odontológica que tengo, sino que ellos pensaban que todavía tenía COVID y yo como, ok, yo eso ya me recuperé hace ratísimo, hace más de un mes. Y ellos como que, ay, sí, 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 eso es del mes pasado, por Dios. Qué pena, qué pena, me desconcentré ahí. Voy a poner el celular por allá luego, chao celular. Bueno, ya. Vale, Viviana, vamos a hablar de un tema que siempre toco en el canal para ver ellos qué opinión tienen sobre eso. Desde el año 2018, Sebastián Fucán, no, mentira, Sebastián Fucán, no me tomaba, Sebastián Fucán, Chas Perrier y David Bell habían creado un libro en el 2014 que se llamaba Parkour, ahora me acuerdo cómo se llama, y ellos decían que el parkour no debería ser competencia porque bla, 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 En el 2018 se vuelven a unir porque Moritavi, que es el presidente de la FIC, de la Federación Internacional de la Gimnasia, los llama para que creen Parkour FIC y realmente ellos, o desde mi punto de vista y desde varias personas que también los he escuchado, ellos realmente se vendieron, se vendieron en el sentido de que si ellos tenían una filosofía de vida y al ver que la FIC, un monstruo de empresa, por decirlo así, un monstruo de organización, los invita a ser presidentes de un nuevo deporte, a ser los creadores de un nuevo deporte, pues no sé cuánta plata les estará pagando la FIC, pero pues cambiaron su filosofía por el dinero, lastimosamente. Cuando David Bell se rasgaba las vestiduras diciendo que el Parkour no es competencia, que el Parkour no es competencia, que uno no debe ir del Parkour sino con el Parkour, bueno, infinidad de cosas, un momento a otro uno lo ve allá abrazando al presidente de la FIC, uno como que... O sea, realmente hay mucha gente, de mucha gente decidió como cambiar el nombre y vincularse más a otra cosa, digamos, al arte del desplazamiento o displacement, que es el chico de México que hace este tipo de... Y pone un nombre diferente a tanto así que hasta en Medellín, que fue la única ciudad que dijo, yo no quiero saber nada de la FIC, a nosotros no nos meten, toda la comunidad de Medellín se fusionó para no aceptar a la FIC. y ellos dijeron, si hay que cambiarle el nombre a esto, pues se lo cambiamos. Si nos van a quitar el nombre y ellos registraron el nombre del Parkour, pues todo cambia. ¿Qué opinión tienes sobre la FIC Parkour? Desde tu punto personal y ya desde un punto más... y me hablas desde la parte de qué piensa Ecuador sobre eso. A ver, yo creo que hay que irse primero un poco más atrás del tema de la competencia. ¿Qué es una competencia? Porque, claro, la gente se empieza a asustar o se empieza a hacer como este escándalo de la FIC porque se vuelve competencia el Parkour oficialmente. Pero entonces no había Art of Motion, pero entonces no había antes el Air Whip Challenge. Ok. Antes de eso, la primera competencia que se organizó de Parkour en el mundo la organizó Urban Free Flow en el 2007. Se asoció con un banco que se llama el Barclays World, el Barclays y se la competencia se llamó Barclays World Free Running se hizo en Londres y ahí Red Bull decidió coger esa plataforma de competencia y organizó eso. Ahí fue la primera competencia porque pues el creador de Urban Free Flow que era Estila vio una oportunidad de hacer negocio con el Parkour pero decidió cambiar el nombre y dejarlo solo en Free Running. Entonces, él fue una de las personas que realmente trató de crear una división completamente diferente de qué es Parkour y qué es Free Running cuando realmente era lo mismo. Pero él iba a separarse de Parkour para poder vender sus camisas, para poder hacer competencias, para poder mercantilizar el Parkour. Ya. Siga. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? La gente estaba cómoda con estos los challenges que era Speed Challenge, Chase and Tag. la gente estaba muy contenta, como que nunca hicieron el escándalo que fue con la FIG. Mi primera pregunta es de eso, como que, ¿por qué? Si tengo challenges... Yo tengo una respuesta. Lo que pasa es que Chase Tag es creado por comunidades de Parkour. Air Whip es creado por comunidades de Parkour. Red Bull Art of Motion, ellos primero llegaron a los atletas y los atletas fueron los que diseñaron la competencia de Red Bull, no Red Bull. Y decían hacer eso. ¿Y por qué? Porque Red Bull primero les pagaba pasajes, les pagaba viáticos, les pagaba, bueno, viáticos... Y te dejaba saltar en Santorini. Y te dejaba saltar en todo el mundo. Antes de Santorini ellos organizaban las competencias en muchos lugares. Entonces, imagínate, si tú calificabas te ibas gratis a Estados Unidos, te ibas gratis a Europa, te ibas gratis a China. Entonces, pues claro, ellos dijeron esto es una oportunidad buenísima primero y como atleta voy a tener reconocimiento porque Red Bull es Red Bull. Segundo, si llego a ganar, Red Bull me patrocina. Cuando nosotros conocimos a Pasha en Medellín, Pasha le pagaban más de 7 mil dólares mensuales solo por ser atleta de Red Bull. Aparte de que le pagaban viáticos, casa, todo, todo. Y por eventos que hacía también le pagaban aparte. Entonces, pues ese man de la nada solo por tener un estilo muy diferente le volvió atleta. Entonces, la mayoría de competencias que se han inventado fue creado por comunidades como tal. Pero cuando llega un monstruo como la FIC, que la FIC realmente no es creada por la comunidad de parkour. Entonces, realmente, pues mucha gente dice como que uy, se nos va a meter aquí. Entonces, la FIC ve que muchos practicantes, muchos atletas de gimnasia se empiezan a retirar. primero porque la gimnasia es de alta competencia, es demasiado exigente y realmente los niños pierden su infancia porque desde chiquiticos los empiezan a tratar como si fueran adultos. Y un gimnasta llega hasta cierta edad y no vuelve a practicar gimnasia. Pero, ¿sabes qué pasa ahí también? Y fue el boom recién este año del tema del abuso de los profesores de gimnasia. Justamente este año fue un boom increíble de este tema. Entonces, es como que ahí vemos un problema de la comunidad. Bueno, no sería comunidad, sino de la FIC. Que ellos no están teniendo problemas porque los atletas es algo muy fuerte, sino por cómo lo hacen. Cómo lo reproducen. Yo conozco gente que ha practicado gimnasia mucho tiempo, gimnasia olímpica y me dicen, me dicen como que el trato que tú recibes Es horrible, los entrenadores te tratan feísimo. Entonces, por ahí va el problema de ellos, imagínate. O sea, no es tanto como es feo lo que ustedes hacen. O sea, como que su disciplina es su disciplina es aburrida o su disciplina. Nada de eso. Además, es que la gimnasia viene de la enseñanza de los rusos y los rusos en gimnasia eran muy tajantes, muy fuertes. Y pues obviamente toda esa línea de la gimnasia moderna viene de allá. nosotros cuando vamos a practicar con los niños a la liga de gimnasia aquí en Cali, pues obviamente uno hasta hasta les tutea a los niños. Pero en cambio los profesores dicen, ah, ¿qué es esa vaina que está haciendo tan horrible? 20 pechos al suelo. Uno como que parecen como militares, en serio, es una cosa. A un niño, a un niño de 7 años uno como que, ¿qué le pasa? Claro, chao psicología de niño. Ya lo mataste. Como dijiste, matas la infancia. Pero imagínate, eso también no solo viene, no solo topa el tema de la gimnasia porque topa el tema de la educación física. En los colegios te hacen odiar la educación física. O sea, es como que tú, ay, ya me toca educa, no, ya, ¿qué voy a hacer? Porque en verdad te hacen sentir que es difícil. O sea, no, yo nunca fui buena para educación física. O sea, eso es súper común en la gente. Por eso la gente hasta el día de hoy es como que, ¿cómo entrenas? ¿Qué pereza levantarme? ¿Qué pereza hacer? Es como, es como te lo enseñaron. Mira que, en esa parte, yo sí he notado porque yo he trabajado en colegios. Recientemente, pues, trabajé en el colegio Jefferson, que es un colegio bilingüe. Y los niños llegaban a mi clase llegaban 15 minutos antes, con decirte. O sea, llegaban más temprano que yo. Y me decían, profes, que su clase es la mejor que podemos ver en el colegio. O sea, la educación física son súper aburridas, pero su clase es súper chévere. Y eso, mejor dicho, me trataban como si fuera el hermano mayor, o sea, el mejor amigo. Y yo sí notaba que ellos les gustaba mucho. O sea, cuando se acaba la clase, no, no, si quiere que demos media hora más. Y yo, no, porque las rutas salen ahorita, ya tenemos, los buses salen ahorita, ya nos tenemos que ir. Y yo, no, no, queremos más tiempo. Y también me pasa, o sea, las clases que yo doy son de cuatro y media a seis y son las seis. Y yo, no, hagamos un juego más, hagamos no sé qué. Entonces, yo le digo a los papás, nos media horita más y los papás, no, nosotros tenemos que ir. Y yo, si bien que sus papás se tienen que ir, si fuera por mí, nos quedamos más tiempo, pero pues, entonces, es impresionante porque yo nunca en educación física, a mí me encanta educación física, pero apenas se terminan la clase, yo como que, chao, me voy. Gracias. Porque era muy aburrida que un semestre, un bimestre hacías basquetbol, el otro hacías fútbol, el otro te ponían a hacer atletismo y atletismo te ponían a hacer 12 minutos trotando y no, 12 minutos, no, qué pereza. Y por vuelta que no ves, un punto menos. A nosotros una profe nos decía, verán, van a correr 20 minutos y su referencia va a ser el que más vueltas dio. Si el que más vueltas dio fueron 20 vueltas, entonces, ese tiene 20, se calificaba sobre 20. De ahí, si es que diste 15 vueltas, entonces, así va bajando. Como, ¿qué? Pero yo no puedo correr tanto, no sé. Mira, esta frase, un pez se sentirá estúpido, un pez se sentirá estúpido si le piden subir un árbol, pero un mono se sentirá inteligente si le piden subir un árbol. ¿Qué es lo que pasa? Todos los hombres y mujeres tenemos capacidades diferentes, inteligencias diferentes. Uno, digamos, nosotros en Parkour, yo creo que desarrollamos la inteligencia kinestésica, la inteligencia espacial de saber ubicarnos en el espacio, la inteligencia social y emocional, que es supremamente importante para las relaciones, pero obviamente la inteligencia analítica, que es la que el colegio nos exige, pensamos que por saberse una fórmula matemática o por saber química o física, eres inteligente y eso no determina absolutamente nada de la inteligencia, porque son múltiples, son múltiples inteligencias. Entonces, a mí lo que sí me llama la atención es que la educación de hoy en día es una educación pro-suan, pro-siana, de principios de 1800, donde te enseñaban a ti unas normas, a sentarte, a tener un informe, porque necesitaban personas para trabajar, para trabajar en sus industrias y te crearon como un empleado, literalmente. Pero cuando eso se rompe y nosotros llegamos y vemos tantas cosas como que venir, la educación está mal, realmente está mal. Tú sales del colegio y te vas a acordar del 20% de lo que aprendiste durante más de 12 años estudiando en el colegio. Pero Parkour llega y rompe con esos modelos. ¿Por qué te lo digo? Porque la parte educativa de Parkour se centra en el ser. a través del hacer y el experimentar. La única forma de que tú puedes aprender algo es viendo, escuchando, pero más que todo haciendo. Cuando tú haces y enseñas lo que aprendiste, ahí vuelves a aprender. Entonces es impresionante la metodología que nosotros usamos en Parkour que en los colegios no la usan. O de pronto en algunos colegios sí, pero yo veo a unos niños con una depresión impresionante. No, es que me tiré cinco materias. No, no quiero seguir vivo. Es que no me van a llevar de viaje. O sea, el colegio te frustra, o sea, te corta las alas. Mientras que el Parkour es todo lo contrario, te da esperanza. Si tú no puedes hacer algo, vos animas a tus estudiantes a que no importa, ahorita no puedes hacerlo, pero más adelante yo sé que lo puedes hacer, te falta más entrenamiento, más... pero es algo muy bonito. En Chile, Esteban Pinto y de pronto pues Macarena pues te puede hablar también de eso. Ellos están tratando de introducir el Parkour como metodología de educación física. Sí, sí. Esteban está de años en eso y le está yendo súper bien. Creo que son los recreativos que tienen. Pues nosotros acá los llamamos extracurriculares, pero yo creo que sí se puede cambiar la educación física por el Parkour. Y a la final si es que tú te pones a pensar, todos, bueno, igual, la gran mayoría pasamos por el colegio. Si es que tú llegas a hacer que una persona que pasa o las personas que pasan por el colegio lleguen a tener este cariño por la educación física, en sus vidas va a ser muy difícil que sean sedentarios y va a ser muy difícil que se enfermen. Entonces, desde ahí partes para romper un esquema que tiene industrias llenas los bolsillos. Y a ti, obviamente, muy triste porque te enfermas no es bonito. Claro. Entonces, sí, es como tan chistoso como desde algo tan, tan, no diría básico, pero tan como un punto tan chiquito, chiquito, se vuelve algo tan grande en los años. Entonces, como que, claro, una persona sedentaria obviamente le va a cruzar factura más rápido que una persona que se levanta en las mañanas y dice, sí, es que en el colegio me enseñaron que tenía que hacer esto y desde ahí me quedé, como dices, desde chiquito me quedé con ese temita de correr todos los días o de, no sé, de ir al parque a balancearme en los árboles, o sea, cualquier cosa. Entonces, sería algo súper loco si es que eso se llega a cambiar y qué chévere escucharte decir eso que los chicos no quieren que se acaben las clases, o sea, como súper bonito, súper, súper lindo. Yo les digo una frase a ellos, miren, aquí nadie está obligado a estar en las clases, el que quiere acá estar es porque le gusta, le apasiona esto. Si usted no quiere estar, busque otro deporte. Y otra cosa muy bacana y me ha pasado porque es que yo he tenido chicos de alta competencia de tenis, de ciclismo, de BMX, cuando vuelven otra vez a sus deportes, o sea, mejoran impresionante. Entonces, o sea, el parkour como tal, como puede coger cualquier otro deporte y lo puede mezclar con parkour, entonces cuando tú vas a hacer otro deporte, te sale fácil. Entonces, esos niños son impresionantes porque yo sé dominar muy bien el balón de básquetbol, de fútbol, sé hacer partes marciales, sé hacer varias cosas. Y dice, profe, yo no sabía que usted jugaba fútbol y yo, pues es que el mismo parkour me ha permitido a mí mejorar mis destrezas físicas cuando pongo un balón, pues simplemente es una extensión más de mí. Ya. ¿Sabes por qué también pasa eso? Porque el nivel de compromiso que el parkour necesita con lo físico, eso sí yo creo que es algo muy, muy, muy elevado y muy enriquecedor. ¿Por qué? Porque hay precisiones, hay saltos, hay todo, que si es que tú fallas, tienes un riesgo súper, súper así como latente. Entonces, el nivel de compromiso para llegar a ejecutar un salto en parkour es sí o sí, o sea, 100% o 100%. Entonces, a la final, cuando tú, a ti te explican otra disciplina, ya tienes esa programación de darle el 100% de ti, o sea, como ya estoy comprometido. entonces ya lo ves de, o sea, lo entrenas de diferente manera. Nosotros fuimos a unos talleres hace más de 10 años y en esos talleres estaba hablando un psicólogo deportivo y básicamente nos decían, no, es que nosotros hacemos parkour y no sé qué y entonces él más sacó una chispa de su inteligencia y ahí nos dice, lo que ustedes hacen es un movimiento o un deporte, una actividad de alto riesgo controlado. ¿Qué quiere decir eso? El riesgo existe, pero ustedes tienen que tener un control entre cuerpo y mente. Si ese control no existe, se van a lesionar. Entonces, alto riesgo controlado es que cuando tú vas a saltar de un edificio a otro, como haces Torro, ellos calculan todo antes de saltar. Primero, que tengan la potencia de las piernas. Segundo, que la superficie de ayer a caer no esté resbalosa ni nada. Y tercero, la técnica que tienen que hacer tiene que ser perfecta porque si fallan se mueren. Así de sencillo. Entonces, al nosotros saber eso, algunas veces nos da miedo, como tú me decías al principio que a veces a las mujeres les da miedo hacer X o Y salto, pero eso normalmente se vuelve matemático. O sea, el cuerpo, el cerebro es muy matemático y calcula rapidísimo. Y dice, este salto con la potencia que yo tengo sé que lo puedo hacer y te lanzas. Sí. Es lo que David Bell también decía. David Bell decía que parkour no es un deporte extremo porque nunca estás en riesgo. Ajá. Porque tú cuando haces un salto sabes que lo puedes hacer y si no lo haces es porque no lo puedes hacer y está bien. Ajá. Entonces es como súper loco decir como ah sí, no es un deporte lo que sé hacer, lo que voy a hacer lo voy a hacer bien porque lo sé hacer. Entonces claro. Y eso y eso pues yo voy a tomar y tú me complementas. Cuando tú empiezas a hacer una actividad como parkour primero te vuelves más seguro de ti mismo. Segundo te quitas el que dirán porque tú estás en la calle saltando, todo el mundo te está viendo entonces pues si tú estás preocupado ¿qué va a decir el vecino? ¿qué va a decir tal persona? Uno como que se preocupa y no hace nada. Y tercero empiezas a manejar como un un respeto por el espacio y por las demás personas. Y sabes que la otra persona el respeto empieza donde termina la libertad del otro algo así es que dice la frase no me acuerdo muy bien donde empieza la libertad del otro sí creo que es así. Y realmente pues o sea yo he visto en las comunidades que muy rara vez sí ha habido dificultades entre como entre practicantes de parkour pero pero eso no se queda ahí eterno sino que llega un momento en que ya se unen se quitan las diferencias y avanzan. ¿Tú qué opinas al respecto de lo que acabo de decir? Es como como lo que pasa en cada deporte ¿no? No sé si conoces alguien que practica taekwondo entonces es como la gente que practica taekwondo desarrolla ciertas características en su personalidad entonces es lo mismo con parkour parkour te vuelve una persona yo creo que lo que más te da parkour es esto de la del estar presente o sea y el estar presente significa como que un nivel de aceptación brutal o sea porque aceptas lo que tienes hoy o sea como que hoy tengo esto hoy hago esto hoy soy esto y listo entonces como que ahí viene la parte de la seguridad de ahí el tema del respeto claro o sea es como que a la final ves tantos cuerpos moviéndose tantos cuerpos diferentes tanta gente diferente moviéndose que entiendes esa diversidad como que el otro el otro tiene puede hacer lo que tiene puede puede hacer entonces a la final se vuelve se refleja en ese respeto que empiezas teniendo por las personas entonces si esa persona piensa tal hace tal le gusta tal y está bien entonces como que si todo eso te llega por justamente el hecho de comprometerte con lo que estás haciendo ese momento y luego viene el tema del esfuerzo porque muchas veces tienes que esforzarte un montón para cumplir un reto que te pusiste entonces ahí te das cuenta que no hay no hay trampas para lograr algo la pared está ahí tengo que subir la pared y si es que no la subo es porque no la puedo subir un montón de veces pasa también que juguemos a los sticks juguemos a los pres y que es lo que pasa haces la precisión y dice hiciste o no hiciste precisión y tú puedes decir sí sí pero sabes perfectamente que no la hiciste entonces como no puedes ni siquiera mentir y cachar es es súper chévere el parkour con la gente en la sociedad luego la gente los trazadores en la sociedad se vuelven yo creo que gente muy agradable bastante agradable para para conocer sí bueno Vivi ¿cómo has notado el parkour desde que iniciaste hasta el día de hoy? ¿qué cambios has sentido a nivel pues de tu país y a nivel mundial? un montón en Ecuador ha crecido exponencialmente o sea hay mucha gente que se interesa en el parkour hay ya gente no 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 tomarlo a mal pero haciendo negocio del parkour me refiero a viviendo del parkour y eso es algo súper súper chévere o sea como que ver que hay gente que puede vivir del parkour que creo que es el sueño de todo trazador como que que me paguen por hacer esto entonces ya ya hay esa gente está comenzando a ver esa gente y y nada yo creo que en este punto como lo que empezamos hablando ¿no? que se ha articulado tantas cosas al parkour y tanto tanta gente de diversas con diversas bases que a la final ha hecho que que el parkour se vuelva algo súper rico en movimiento y ya no sólo suponte antes yo creo que había este como esta idea del punto A al punto B de la manera más eficiente y llega yo creo que ahorita este punto eso parkour es como que es una de las cosas que es pero también se trata del punto A al punto B de la manera que más te guste básicamente o que que sientas que que te hace que te hace disfrutar lo que estás haciendo entonces sí se ha cambiado bastante a nivel mundial igual si te pones a ver los videos de antes versus los videos de ahora antes eran unas cosas como que vos decías no sé sabes que es un video viejo ahora lo ves y es como wow que lindo ese movimiento repítele como se hace ese movimiento ahora yo quiero sacar ese movimiento porque ya tiene muchas cosas articuladas que lo hacen bien rico bien rico en movimientos ok vale la segunda pregunta es ¿cómo crees que será el parkour o tu parkour cualquiera de los dos en el 2025 ¿cómo será? sí que crees que pase igual la competencia y la FIC cada vez va a estar ahí pero pues nosotros como comunidad o tú te sigues viendo dentro de cinco años practicando parkour claro yo yo no no tengo ninguna ninguna excusa para dejar el parkour entonces no 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 hay planes de dejar el parkour y en 2025 son ya en cuatro años cinco años uff yo espero ya pulir los movimientos tener muchos movimientos pulidos y y mucha mucha más creatividad creo que esa es la la parte importante del parkour cada vez yo he notado desde que yo empecé en el 2007 a hacer parkour primero me tocó leer tanto informarme tanto porque literalmente la gente cuando nos veía hacer parkour nos decía que éramos escuela de ladrones escuela de rateros apartamenteros pues y a mí me toca decirle no el parkour es un deporte que viene es una disciplina física que viene del método natural de George Heber y ellos empezaron a hacer parkour de combate que eran los recorridos de combate y bla 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 entonces la diferencia entre un ladrón y nosotros es que nosotros tenemos técnica el ladrón no ya más nosotros nos vamos a meter en una casa respete ya después empezó a coger tanta fuerza el parkour con eventos las marcas empezaron a interesarse en nosotros ya llegó dos años que nosotros tuvimos trabajo todos los dos años que Huawei que Milo que Nestlé que bueno Milo es de Nestlé Adidas Mazda bueno infinidad de cosas y nos salía evento tras evento tras evento después de eso yo creo que vino como un momento de transición donde empezaron a ser los primeros parques de parkour Tim Gillo en Dinamarca hizo el primer parque fue una locura creo que fue como en 2008 y ahí llegó Tempest Free Run y ¡pah! primer gimnasio de parkour con estilo Mario Bros no esa vaina revolucionó el sistema del parkour en el mundo y ya empezaron a salir cosas de esos y ahí por ese momentico empezó a salir la marca de ropa de las propias grupos de parkour que zapatillas que gorras que camisas que sudaderas salió un grupo que se llamaba E-T-F-O-R-T que tienen las sudaderas más costosas del mundo sudaderas de más de 200 dólares carísimas y todo está creciendo demasiado rápido llegó la FIC y vio un pastel gigante y dijo no aquí yo me puedo meter y decirle a ellos si usted quiere ser entrenador tiene que pagarme a mí y son tres niveles el primer nivel le vale 200 el segundo 400 y el tercero le costará 800 dólares pero no es el único haciendo eso bueno y fuera de eso y empezaron también a salir otras asociaciones a nivel mundial pero pues ahí están como como que sí como que no pero a cinco años yo creo que va a haber más parques más gimnasios más marcas de parkour nuevas competencias porque vos te puedes imaginar cualquier cosa que venga con el movimiento y el recorrido y el desplazamiento puedes crearte una competencia de tu estilo pues como para complementar lo que lo que me habías contado eh Viviana me contaste que tenías una hija no 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 yo no tengo hija por ejemplo la hija no sé qué yo tengo amigas con bebés es que te lo digo porque es que varios compañeros compañeras que hacen parkour que tienen hijos los hijos también hacen parkour sí 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 no es que les inculcan pero creo que hasta nosotros tuvimos recién una charla con las chicas se llamaba la charla parkour moms entonces eran las madres en el parkour y justamente eran las chicas que practicaban parkour que tenían hijos y nos hablaban de todo esto que a veces ellas les robaban los movimientos a los hijos como que tengo que aprender entonces sí es un tema bien interesante pero sí ellos también como que tienen inculcado el movimiento ahí sí desde los padres bueno hablemos de un tema que pues si no te lo digo no me lo va a perdonar a Macarena ni todas las mujeres que ven nuestro canal cuéntanos sobre Traseus Latinoamérica y Traseus Ecuador ¿qué función tienes dentro de alguna de esas dos organizaciones y qué proyectos hacen ustedes como organizaciones? bueno Traseus es Latinoamérica de lo que entiendo viene a nacer con la agrupación de varias chicas de varios países de Latinoamérica se le olvidó por un rato no sé por qué pero ahora ya está otra vez en marcha lo difícil justamente de las páginas de las redes sociales es alguien que se encargue o sea la persona que esté moviendo la página es importantísimo súper normal que una página se quede parada por algún tiempo por n razones y claro justamente Traseus Latinoamérica lo que está tratando es de difundir el trabajo de las trazadoras a nivel latinoamericano para que creo que el mundo vea que en Latinoamérica tenemos muchas chicas entrenando entonces es un es un proyecto súper inspirador creo yo como que es súper súper más lindo para mí que soy ecuatoriana decir conozco a chica Free Rom de Colombia que decir conozco a Sidney Olson de Estados Unidos que nada que ver es como nivel de tener más identidad por Latinoamérica que por otros países exacto es como hermana entonces esta parte es súper linda porque justamente lo que habíamos hablado al principio del tema de los referentes entonces ver como que alguien de Colombia saltando tan lindo es como entonces ya ya esto se está moviendo se está haciendo más grande no estoy sola entonces súper súper lindo trabajo y creo que Traceuses Latinoamérica justamente fue quienes tuvieron este proyecto de Girls in Motion sí entonces justamente ese tour el 2019 que fue el primer tour fue por países los primeros países de Latinoamérica que fueron Colombia voy a crear Traceuses Latinoamérica y Boys in Motion Boys in Motion Boys in Motion no nada es que imagínate la idea es full full loco porque la idea es una mujeres solas porque no estamos solas mujeres viajando entonces claro para súper brutal imagínate es a mí un montón de veces a mí me encanta viajar y he viajado muchas veces sola me han dicho como qué arriesgada qué aventurera qué valiente un hombre que diga como que viajé solo es como bien por ti como cómo te fue en cambio una como qué loca y no te pasó nada y no te hicieron es como no sí puedo viajar sola tranquila una idea súper revolucionaria esto de un parkour un tour de parkour que ya es revolucionario suficiente de chicas así como es súper lindo claro pasó por Colombia Brasil Argentina y Chile fue la primera la primera versión la segunda estén veremos justamente por el tema de la pandemia pero claro la idea es pasar por los países que no fueron en la primera versión pero sí justamente es una idea súper súper linda creo que ¿y piensan a ir a Venezuela o van a hacer así Venezuela bueno depende me van a matar los venezolanos por ese comentario nada es que la idea es como que si es que si es que alguna chica de Venezuela que está organizando quiere juzgar y todo ahí tocaría hablar ¿no? pero claro la cosa pero bueno pero bueno bueno ya después de la quinta pausa que hemos hecho en el video 10 pausas más tarde 10 pausas más tarde vale entonces me estabas contando de que el primer Latin Trocados de Girl in Motion fueron a Brasil Chile Colombia ¿y qué? Argentina y Argentina y el siguiente sería Ecuador Bolivia Perú Costa Rica Uruguay Paraguay y ya después se van para Centroamérica bueno es más o menos como el proceso de cómo elegir el país más o menos de lo que tengo entendido es una llamada a las chicas de los países latinoamericanos y ver quién está dispuesto a hacerlo porque no es no es como como algo tan fácil de programar de todas las cosas que se tiene que hacer entonces para el siguiente tour bueno todavía no está nada dicho obviamente por la pandemia entonces es como que información extraoficial pero se tenía planeado empezaba en Costa Rica bajaba Ecuador Perú y Bolivia desde Costa Rica a Ecuador pero o sea se van en avión de Costa Rica a a Ecuador porque si no se dan un montón de países o sea es que justamente es por eso es es el el llamado es a todas y las que quieran aportar para la para la la planificación o sea ¿cómo hacen para para reunir los recursos para poder viajar? ¿cómo es eso? todo eso todo eso depende de cada de cada de cada organizador del país entonces es que el organizador pudo contactarse con el municipio con con los diferentes dirigentes con con auspiciantes entonces va como que bajando los costos o que tenga contactos con gente que yo que sé del transporte como contactos con gente de la alimentación entonces ok y en el caso digamos si ustedes llegan a una ciudad ustedes no harían digamos venta de camisas de manillas de libros talleres claro es que justamente el plan los talleres los talleres si van van porque van entonces el tema de los talleres y justamente la idea es de ir generando conciencia no solo haciendo parkour aunque bueno también es algo súper lindo pero pero el el combo completo es también con el tema de los talleres para hablar es súper importante ¿no es cierto? entonces como que ir viendo imagínate talleres de comunidades de parkour de diferentes países tienes un millón de información súper valiosa si es que llegas a juntar todo esto ¿tú has visto cómo lo hace Daniel La Vaca? no Daniel La Vaca hace algo que se llama Spirit Tour tú te inscribes ellos te cobran una cierta cantidad de dinero y lo único que no está incluido es la alimentación la alimentación va por tu cuenta pero el tour te pagan absolutamente todo o sea tú vas del dinero y ya saben dónde van a llegar dónde van a quedar todo igual es un recorrido por Latinoamérica y cuando llegan a una ciudad hacen talleres hacen talleres para mostrar que es parkourito el cuento pero los Spirit Tour es más que todo como para que tú te inspires haciendo parkour y desafíes tu cuerpo a cosas que antes te dan miedo entonces tú ves a Daniel La Vaca y todos esos locos haciendo acrobación unas cosas re locas digamos Esteban me decía que cuando fue al Spirit Tour él hizo un salto que le daba muchísimo miedo pero fue pues de pronto por presión o digamos porque estos monos son unos monstruos yo cuando los voy a volver a ver como que uy no venga hago un salto que me dé miedo una cosa que me rete a mí mismo y pa y me decía un tema muy chévere que cuando estaban en Brasil Daniel La Vaca le dice uy sabes que tengo una idea vámonos saltando por los techos hasta abajo listo hágale y cuando iban saltando salió un señor de un restaurante con un machete a tratar de darle un machetazo a Daniel La Vaca y a los que iban pasando por ahí y entonces pues todos estaban muy preocupados de que le pasara algo a Daniel La Vaca y Daniel La Vaca obviamente con una velocidad y no se dejó coger de nadie y cuando llegó abajo cagaba la risa y dice jajaja ¿qué pasó? no ha sido de mis mejores experiencias pero sí o sea hay diferentes formas si uno hace una convocatoria y les dice miren vamos a hacer un presupuesto para viajar por estos países ya hablamos con acá nos puede llegar a costar tanto y pues la idea es que llegamos a eso y si nosotros digamos logramos vender manillas o no sé camisas y hacemos los talleres pues obviamente vamos a tener un dinero que nos va a permitir pues para otras cosas o otras vainas pero pues no sé a Daniel La Vaca le ha salido muy bien entonces pues una idea como para para ustedes también claro voy a voy a anotar esas ideas así copiando la información sería sería buenísimo que por lo menos por lo menos a las chicas que participan del tour les salga gratis sería mega ideal bueno no gratis pero si al menos que les salga muy barato sí no siempre se busca que sea sea lo más económicamente factible ¿no? porque porque es que mira le está la siguiente pregunta creo que solo se la he hecho como a una persona entonces que es la segunda ¿tú consideras que el parkour se debe cobrar para enseñar o se debe enseñar gratis? depende depende de lo que la persona que enseña quiera porque si es que soy una persona que vive del parkour refiriéndome a dar clases entonces debo cobrar si es que soy una persona que hago parkour pero tengo otros ingresos entonces está bien si lo quieres hacer gratis ahora ¿qué es la gratuidad? mucha gente piensa que el parkour es gratis porque hay un montón de municipios organizaciones instituciones pagándole un sueldo a esa persona por enseñar parkour y que es lo que termina pasando tú no eres mejor dicho los practicantes o los estudiantes no son el generador de dinero sino la entidad que le paga a ese entrenador entonces la gente se confunde y termina diciendo como no el parkour es gratis es como que no créeme que hay gente pagándole a tu profe lo que pasa es que yo te lo digo porque yo tuve un grupo gratis un semillero donde daba clases gratis pero al ser gratis ellos iban cuando querían no tenía el compromiso que vos tienes cuando pagas una mensualidad entonces llegaban tarde a veces no iban a veces se ponían a recochar en la clase y no hacían nada otros sí se tomaban en serio eso y aprovechaban el espacio pero entonces yo dije a ver yo estudié una carrera profesional en deporte fuera de ese estudié fotografía yo más de 14 años practicando parkour he trabajado con colegios he trabajado con con academias he hecho innumerables cosas lo que yo hago y lo que yo enseño tiene un valor y ese va y por ese valor yo cobro entonces obviamente yo vivo con el parkour no del parkour es una frase muy diferente y cuando a mí cuando yo veo personas que no es que damos clases gratis y uno va a la clase se mete así como a como incógnito y uno ve ciertas falencias y uno dice lo barato sale caro sí o sea nada en el mundo es gratis por el hecho de que el aire sea gratis para que tú pudieras respirar tus papás tuvieron que generar un encuentro para que tú nacieras ese fue el precio que pagaron para que tú pudieras respirar bueno pues así y pues a veces cuando cuando las personas dan las cosas gratis uno entiende que digamos hay personas digamos como chicos de no sé cómo se manejan en Ecuador pero pues acá en Colombia son estratos sociales estrato 1 2 3 4 5 6 y no tienen la capacidad económica digamos para pagar pues al menos como que den un aporte voluntario pero que realmente puedan aportar por algo que alguien les está ofreciendo porque es que cuando yo digamos yo ofrezco clases gratis clases de cortesía 1 bien pero no de ahí ya no nada nada se ofrece gratis no sé es que tengo como un rayo con lo gratis es que es que pasa pero aquí en Ecuador lo que pasa es que la gente se acostumbró a pensar que es gratis o sea porque en realidad son un montón de proyectos sociales digamos hay el proyecto que ahorita me acuerdo que se me viene es el proyecto de Casa Metro Juventudes que es una una que sería una organización que lo que trata es justamente presentar varias disciplinas para las personas para que se dediquen a esas disciplinas y no a mil millones de cosas que pueden haber por como tú dices su estrato y ¿qué es lo que termina pasando? esta gente supone la gente que hace uso de los talleres piensa que es gratis porque ellos no pagan pero el profesor está siendo pagado justamente por la entidad entonces por eso aquí la gente termina teniendo esa idea de que es gratis y yo he hablado un montón esto con mis compañeros de parkour porque digamos la otra vez me llamaron para hacer un video me dijeron hagamos un video musical que salgas de ahí haciendo parkour y yo buenísimo y ¿cuánto me van a pagar? tampoco decía ay páguenme ya no pero ¿cuánto es el presupuesto? y claro me terminan diciendo no nosotros estamos sin presupuesto podemos hacer un trueque por unas fotos o unos videos que nosotros nos dedicamos a eso y en realidad y yo personalmente como no necesito de videos o fotos el día de hoy dije como bueno no saben qué muchas gracias pero claro luego conversando conversando con con mis compañeros me decían como que no o sea a mí me dijeron que me iban a dar el almuerzo y todo bien como que te estás dando cuenta lo que estás diciendo luego ellos van a pensar que que como que la gente de parkour no no come o sea no tiene necesidad de hacer dinero de alguna manera y esa es una fuente una fuente grandísima para hacer los videos musicales con parkour en otros países se cobra millonadas yo yo estuve tuve la oportunidad de estar en el Tempest Freerunning ahí en Los Ángeles conocí ¿tienes fotos? sí tengo fotos y videos que no estoy orgullosa pero tengo no no importa no importa no importa pero conociste Tempest yo estoy loco por conocer eso desde que lo crearon y no tengo visa y no tengo visa ¿te hablas inglés y todo? ¿qué? sí ¿te hablas inglés? espérate un momento voy a poner una pausa acá un momento desde el colegio entonces eres bilingüe ¿y hablas otro idioma? francés y estoy aprendiendo portugués ¿yo parlo francés? yo parlo francés sí ¿yo me llamo Sebastián? ¿yo me llamo Viviana? s'il vous plaît madame ¿y parcours? le parcours le parcours art de depósito no nada y conocí conocí en Tempest conocí a un a un bueno ¿cómo fue esa experiencia y en qué año? ¿cuándo fuiste a Tempest? por Dios eso si no si no lo tomas yo jamás me esperaría Dios mío esta es una cajita de sorpresas ¿cuándo es una cajita de sorpresas? a ver a Tempest la primera vez que fui fue en el 2016 ¿qué? ya ha sido usted ok y conocí a Sidney Olson la primera vez que fui wow pero háblame más del parque como tal o sea tú llegaste a ese lugar y lo viste ¿es como se ven los videos? ¿o mejor? es mejor es mil veces mejor o sea sobre todo de uno que viene de lanzarse en el ceste de caerse en el o sea como ya esa es la cama de colchones ya pero y ¿cuánto vale la entrada? ¿cómo es la cosa? ¿qué tienes que hacer un registro? son súper organizados ahí en ese sentido primero tienes que registrarte antes de ir tienes que registrarte online ok no puedes asomar y ya estoy aquí nada regístrese pero bueno bueno y ahorita con el COVID obviamente tienes que hacer eso tienen clases si puedes puedes coger solo clases si puedes solo vas a disfrutar del lugar ¿cuánto tiempo puedes quedar si vas libre? todo el tiempo que quieras o sea yo me quedaba para siempre pero no me cierren no me cierren no me cierren pero claro es tienen horarios entonces por decirte yo que sé de 7 a 8 de la noche funciona tales tales horarios y de 8 es el gimnasio abierto entonces es súper organizado en ese sentido igual te hacen firmar un millón de cosas diciendo que si te caes es tu culpa si te caes es tu culpa lo siento si se está muriendo ahí y tiene el hueso salido de malas problema suyo se cae se muere todo es su responsabilidad o la de su doctor entonces bueno no importa déjeme entrar cuánto te costó esa vez ah ya no me acuerdo creo que costaba 20 dólares la entrada ah bueno no es tan costoso sí pero no sí lo aguanta lo vale lo vale lo vale claro yo hablando con los chicos de allá igual era como que te decían que ellos igual hay mensualidades entonces como decirte 5 veces 3 veces a la semana 200 dólares vale es que el hijo de mi prima entrena en uno de sus gimnasios solo porque cuando mi mamá estaba en Estados Unidos yo le dije a mi mamá ve mamá y tú que vayas a Tempes y me compres una camisa o me tomarás policía lo que sea y mi mamá sí dale y fue con mi prima y fue con el niño y el niño se enamoró apenas vio de eso mamá yo quiero venir aquí y ya lleva dos años haciendo parkour me mandó fotos y todo el niño era gordísimo empezó a hacer parkour y a los dos meses se adelgazó más de 8 kilos solo con parkour wow es que no es es hermoso es hermoso o sea ahí todo lo que tú no te animas a hacer por miedo de que te vaya a pasar algo ahí se inhibe ese miedo es como no existe eso no existe entonces yo tenía una presi que era así de larga voy a hacer y te pones le recreas haces todo y solo se vuelve infinita la imaginación ahí así como a ver voy a poner esto voy a hacer el otro no sé qué desde que yo vi eso ha sido mi sueño hace 10 años crear un espacio de esos super lindo super lindo pero yo digo es que bueno ellos viven en Estados Unidos ganan en dólares viven en Los Ángeles que Los Ángeles a ellos les permite trabajar de dobles y todo esto y ellos contaban la historia de Tempes que ellos estuvieron ahorrando durante más de 5 años todos ellos para crear el primer gimnasio ellos no le pidieron plata al banco entre ellos solitos y crearon el primero eso es lo que dicen lo que solamente hacen para para crear los gimnasios así de grandes es empezar a hacer le llaman los parásitos o sea gimnasios parásitos ¿cómo funciona eso? es como digamos yo me hago una alianza con un yo que sé con un lugar donde ah ok ya entendí un espacio gigantesco como un crossfit suponte ya entonces también un espacio para poner lo tuyo ajá para poner lo mío ah ok yo me construí mis obstáculos y pongo aquí y guardo y lo que sea y las colchonetas y ya entonces mucha gente empieza así buena idea sí es súper buena idea cuando me dijeron bueno empecemos otra vez es que usted que tiene disculpe ah yo tengo un gimnasio y y tiene espacios muertos sí a tal hora yo puse para parkour yo le pago una mensualidad exacto exacto así funciona genial y así creen porque también como tienes la gente que hace otras disciplinas viendo lo que están haciendo más de una persona se va a acercar a ¿qué está haciendo? ¿cómo se llama eso? entonces ahí como que es más fácil también conseguir gente ajá eh no súper 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 eso que me acabas de decir me acabaron muchas ideas a mí me da una idea y empiezo a trabajarla a trabajarla a trabajarla y sale es la idea millonaria uy una idea brutal ¿qué? yo había visto varios lugares aquí en Cali hay varios gimnasios hay gimnasios de crossfit que están diseñados para que uno haga parkour literalmente o sea las barras tienen una cosa de barras y todas o sea el espacio entre barras está preciso para hacer precisiones o para hacer soles o acrobacias y las paredes están o sea son paredes que tienen muy buen agarre y tienen un tapetico todo chévere pues para caer bien cajones son cajones de diferentes tamaños y dicen yo con dos cajones de esos con dos cajones de esos hago de todo dos cajones del tamaño adecuado no hace de todo con dos cajones el material de esos cajones tú eres como que es es pino es triplex de pino algo así es una cosa así súper gruesa pero son súper gruesas te funciona para obstáculo de parkour te funciona perfecto o sea es suficientemente fuerte y suficientemente débil para que si te caes no te pase nada es como bien lugares de crossfit que es como puedo usar para otros fines te prometo que voy a entrenar bueno como que uy se descuidió monkey aquí estoy haciendo barras haciendo swing en la barra sí en verdad en verdad ay que chévere que hayas conocido y que otros países conoces entonces gay con o sea bueno para hacer parkour fui también a no 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 países que hayas conocido sin necesidad de haber hecho parkour a ver es que Canadá fui a Canadá ok a Estados Unidos en Estados Unidos fui a Los Ángeles a Washington a Missouri Nueva York bueno de ahí a Guatemala también ¿Fuiste a las pirámides en Guatemala? no ¿A Tikal? ¿No fuiste a Tikal? fui fui allá fui a concursar yo antes hacía equitación ah ok fui netamente a concursar me pasé una semana de solo caballos en Guatemala literal Colombia Argentina Perú Chile de ahí en Europa Bélgica Francia España eso hola ahora pregúntame tú ¿qué países conoces? Ecuador dentro de Ecuador Quito Guatemala ¿y qué más? ¿qué más cuentas? y ya no más no, pero muchos de ellos he viajado por el parkour en verdad Canadá también conocí ese fue el primer gimnasio de parkour que conocí el de Canadá se llama Crazy Monkey Vault Crazy Monkey Vault es ¿y en qué parte de Canadá queda? en Toronto ¿Toronto, Canadá? sí es un gimnasio pero hermoso 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 y de ahí en Quebec no en Montreal también conocí uno que se llama The Spot ese también súper lindo o sea no, sí para tener un gimnasio de parkour solo necesitas tener imaginación nada más o sea un galpón y ni siquiera un galpón me fui a Washington y era un es que un galpón era una casa una casa era una casa vieja era una casa vieja de esas antiguísimas y le habían hecho gimnasio de parkour entonces tú tenías el corredor lleno de tubos lleno de precios ese es el de Nueva York ese en Washington ah ok es que hay uno en Nueva York muy similar a lo que me estás describiendo sí es que es súper popular hacer eso súper súper común hacer eso como una casa vieja la riendas y empieza tubito por aquí presi por acá obstáculo por aquí sí sí no se limitan con la imaginación para poner un un espacio de parkour ah bueno sí tocaría está chévere la idea está súper chévere bueno Vivi cuéntanos qué proyectos tienes que nos nos fuimos a los parques del mundo qué proyectos tienes con parkour Quito parkour Quito no sino traseuses Quito con el tema de traseuses de Ecuador la idea es primero como traseuses de Latinoamérica la difusión del trabajo de las de las chicas la difusión del trabajo de las chicas del Ecuador entonces somos poquitas todavía entonces la idea es que conozcamos el trabajo de todas entonces está concentrado las chicas que hacen parkour están concentradas en Quito justamente pero no quiere decir que no haya chicas en otras ciudades haciendo parkour y de eso se trata que vean que se motiven que más que nada que vean videos en donde en espacios que conocen entonces para uno es más fácil ver un espacio que conozco y decir voy a intentar eso que chuta ver a verle al 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 en el tempes haciendo alguna cosa que ni siquiera sabes qué vas a hacer así entonces esa es la idea difundir el trabajo de las chicas y y en algún punto poder lograr hacer encuentros encuentros y talleres encuentros de parkour obviamente y talleres con fines sociales la idea es poder hacer que las chicas también que ya son gente que están haciendo parkour varios años lleven ese conocimiento a otras a otras lugares del ecuador y compartir compartir hacer una pequeña familia de chicas parkour bueno pero por ahora es como que se vinculen ellas y ya después más adelante que logren como unir a más gente empezar a hacer proyectos con sí primer paso estamos en difusión segundo difusión y bueno como estamos en pandemia y tanta cosa estamos haciendo reuniones zoom con diferentes tópicos digamos la última vez que hablamos fue del miedo que es el miedo entonces solo ¿y hace cuánto empezaron a hacer ese tipo de reuniones por zoom o por de zoom empezamos literalmente en la pandemia con las charlas pero los talleres antes de la pandemia estábamos ya activando talleres entonces hubo un taller de kickboxing hubo jams de parkour se estaba por ahí pasó mi mamá hola se estaba planeando se estaba planificando hacer un taller de varias disciplinas pero bienvenida a pandemia no lo logramos bienvenida a pandemia que nos jodió todos ajá entonces bueno pues no es que nos haya jodido sino que nos limitó en hacer cosas al aire libre sí por un tiempo ahorita ya hola bueno después de la pequeña interrupción que acabas de tener bueno ya llevamos bastante tiempo ya es mediodía aquí en Colombia en Ecuador también pues Vivi de verdad muchísimas gracias me encantó creo que podríamos llegar a hacer un segundo podcast porque hay muchas cosas que quedaron por fuera chévere todo el pensamiento que tienes y quería hacerte unas últimas dos preguntas como ya para terminar ¿qué consejo le darías a las personas que recién inician en parkour? ¿qué consejo le darías a las personas que ya llevan tiempo practicando parkour? desde tu punto de vista y tus vivencias de parkour en todo este tiempo qué difícil a ver a la gente que empieza que no se desanime y que igual que se acuerde de ser niño porque es la mejor dicho que no se coiba que no se desanime que no se coiba ok esa creo que es lo que yo hubiera necesitado que me digan cuando empecé ok y para la gente vieja ¿vieja? ¿cómo así? vieja en parkour la gente que ya ha practicado mucho tiempo parkour que se lo tomen en serio y que sean responsables con lo que enseñan eso es súper importante veo mucha gente que que hace parkour mucho tiempo y lo que lo que trata es como que un poco de como que se desalinea de la idea de lo que es parkour y empiezan más como un tema súper no sé si egoísta pero no sé es como que se desalinea de lo que es parkour en sí lo que te puede enseñar el parkour yo creo que sobre todo es este tema de vivir en comunidad del respeto y de la humildad eres un súper hombre en frente de tanta gente que que no puede hacer los saltos que tú pero eso llevarlo como que muy responsablemente ok eso eso seré mis consejos para la para la genchi para la genchi bueno unos consejos muy 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 buenos de verdad esta pregunta siempre que la hago quedo sorprendida porque las respuestas son siempre diferentes y ya por último pues estás cordialmente invitada a Colombia cuando quieras puedes venir acá tú sabes que Cali tiene más de siete parques de parkour que se han estado desarrollando ocho ya crearon uno más en pandemia crearon uno más estos no paran aquí estás cordialmente invitada el clima aquí en Cali siempre es un clima cálido 30 grados todo el año es una ciudad muy chévere cuando quieras venir acá tienes las puertas abiertas de de mi casa o de la casa de mi mamá cualquiera de las dos casas y nada me gustaría poder también ir a Ecuador que realmente solo he ido una sola vez poder conocer estos lugares que hablamos fuera de cámara y poder entrenar y practicar con todos ustedes entonces ya la última pregunta es la siguiente ¿a quién para que el canal siga creciendo con los podcasts y demás ¿a quién a ti te sugirió Macarena? entonces ¿a quién sugirirías de la comunidad de parkour que tú conozcas hispanohablante que habla español obviamente de cualquier parte del mundo o de tu mismo país para el próximo podcast para el próximo podcast yo creo que podrías hablar con con la Mika Mika Bono no hablas con ella vale Mikaela de pronto más adelante pero yo creo que de pronto otra persona que tú quieras a ver puede ser cualquier persona ¿no es cierto? hombre o mujer 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 ah ya a ver mira si tú ves el canal ahí está una chica está Macarena está Karen está otra chica que no me acuerdo y estás tú creo que son tres o cuatro no tengo más solo tengo muy poquitas mujeres y hombres son casi 17 entonces por eso estoy a las mujeres les pido mujeres porque es que hay muy poquitas y a los hombres también les pido mujeres porque es que hay muy poquitas quiero tener como equilibrado el tema ya entonces tengo dos chicas que que podría mencionar la una es de Argentina que es Flor Inverti uy ese nombre suena chévere ¿cómo se llama? ay es una hermosa y bueno ahorita me lo escribes por whatsapp bien claro que sí porque no entendí y y bueno a ella a ella a ella le conocí personalmente le conocí en en Colombia pero ella es de origen italiano ¿cierto? porque ese nombre es italiano ah no no Flor Inverti es de Argentina pero es de origen pero ese nombre es de origen argentino todos los argentinos tienen tienen apellidos italianos no me preguntes porque Inverti Tricayoti todas las cosas seguro eres de aquí entonces puede ser Flor Flor Inverti y otra chica que igual es de Colombia está como en Facebook está como chica free rank pero no me no me acuerdo el nombre y me voy a matar no ella ¿sabes qué me dijo? yo la conozco en persona y le dije mira estoy haciendo una serie de podcast no sé qué ay súper chévere pero es que por ahora estoy súper ocupada tengo una competencia de parkour y por eso estoy en la universidad yo pero eso fue hace como un mes no sé cómo estará de tiempo pero la idea es que tú contactes con ellas y después ya cuando ellas dicen que sí me dicen tal persona me dijo que sí tal otra persona me dijo que sí acá te paso el contacto o me dijo que la contactes por Instagram una cosa así pero chica free room sí la he querido entrevistar porque ella tiene tiene un estilo muy bacano y de hecho ella ha hecho las cosas muy bien en el mundo de parkour pues para volver para reconocerse como atleta y de verdad tiene un talento impresionante ella pero mira que no sé qué pasa o sea en Colombia bueno Vivi de verdad muchísimas gracias bueno entonces ahí me aconsejaste a la chica argentina te comunicas con ella hablas con ella me pasas el contacto primero hablas con ella que ya sabes que es lo que estoy haciendo y con la chica free room ¿vale? apenas salga el video yo te lo comparto en tu por tu whatsapp para que lo compartas en tus redes sociales y así quedamos de verdad muchísimas gracias Vivi me encantó conocerte espero conocerte en persona muy pronto voy a ir a hacer unos talleres para allá Ecuador claro cuando vengas perfecto y así quedamos de verdad muchísimas gracias y bueno estamos en contacto entonces dejo las pantallas para que te despidas lo que quieras decir y una frase al final y ya nada gracias gracias por la invitación para mí siempre siempre es muy lindo hablar de parkour con gente de parkour se aprende un montón contigo aprendí un montoncísimo gracias y espero que la gente escuchándonos también aprenda un montón más eso eso Sebas te espero por acá y espérenme por allá también y sí siempre estás bienvenido acá muchas gracias y y qué más te puedo decir a todos que sigan saltando eso bueno muchísimas gracias y así terminamos bueno ya saben si quieren ver un video más Vivi me va a ayudar pon el dedo así Vivi pon los dedos así Viviana aquí habrá un video y aquí habrá otro video listo muchísimas gracias a ustedes y nos vemos en un próximo podcast con alguien más del mundo del parkour chao chao